...de los puntos soberanos que se han sido activados en Costa Rica, el corazón de Centroamérica, donde los venezolanos están participando en esta consulta popular convocada por la oposición en Venezuela y que, bueno, se ha extendido alrededor de todo el mundo. Acá en Centroamérica este es uno de los puntos. Estamos con el general Néstor González González, también miembro activo de la comunidad de venezolanos en Costa Rica. Háblenos de cómo ha visto la participación y también el mensaje que le da a los venezolanos, no solo en Costa Rica, sino en el exterior para que participe en esta actividad. Indudablemente, esta manifestación es la materialización del pueblo venezolano, de los ciudadanos en todo el mundo y en Venezuela, sobre todo por la necesidad de vivir en paz, de tener un futuro y de salir adelante, de la necesidad de que sean considerados todos hermanos dentro de Venezuela y de todo el mundo y poder tener un futuro para sus hijos. ¿Cómo ha visto la participación? También muchos venezolanos en esta oportunidad. Sí, sí, indudablemente en Costa Rica hace 10 años éramos muy pocos. Ya estoy asombrado de toda la participación y esa voluntad del pueblo venezolano de querer manifestarse y hacerle saber al mundo cuál es la realidad que se vive actualmente en Venezuela. ¿Qué piensa usted de los resultados que podría arrojar entonces esta consulta a nivel internacional y a nivel también interno en Venezuela? Yo pienso que los resultados van a ser masivamente positivos. Yo no creo que esta consulta baje de 10 millones de personas prácticamente manifestando su misma posición, ¿verdad? Queremos libertad, queremos democracia, queremos un futuro. Eso es lo más importante. Y no nos podemos quedar callados. Es un efecto a lo mejor negativo, la indiferencia de muchas personas, pero estamos trabajando para que tengamos un futuro mejor. Muchas gracias. El general Néstor González González conversando con nosotros en relación a la participación masiva de venezolanos en Costa Rica en esta consulta popular. Es el informe que tenemos hasta esta hora.